Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos ver los signos de que una persona está desarrollando un problema con el no. Porque os voy a dar una serie de preguntas que pueden servir de test para haceros una idea de si estás teniendo un problema o no. Y, de nuevo, la evaluación de un problema de adicción la tiene que hacer un profesional de las adicciones después de, en sesión, haberos hecho una buena evaluación. Estas preguntas que os voy a dar sirven simplemente de guía, ¿vale? Para que os hagáis una idea general. Primera pregunta, ¿pasas más tiempo del que inicialmente planeabas viendo materiales no por? ¿Has intentado reducir o detener tu consumo de pornografía sin éxito? ¿Sientes que necesitas ver no por con más frecuencia o buscar material más extremo para sentir la misma satisfacción que sentías antes? ¿Has dejado de hacer actividades que antes disfrutabas para pasar más tiempo viendo no por? ¿Continúas viendo no por a pesar de que causa problemas en tus relaciones personales o laborales? ¿Has mentido a familiares, amigos o pareja sobre la cantidad de no por que estás consumiendo? ¿Utilizas el no por como una forma de escapar de problemas o aliviar el estrés, la ansiedad o la tristeza? ¿Has notado que ver no por interfiere con tus responsabilidades diarias como el trabajo, los estudios o a la familia? ¿Experimentas sentimientos de culpa, vergüenza o incluso depresión después de ver no por? ¿Sientes irritabilidad o inquietud cuando intentas reducir la cantidad de no por que consumes o directamente dejar de verlo? ¿Has arriesgado o perdido oportunidades significativas o incluso relaciones debido a tu consumo de no por? Es decir, que has tenido que elegir entre ver no por y otras cosas que eran importantes en tu vida. Y última pregunta, ¿te encuentras pensando en no por con frecuencia, incluso cuando no lo estás viendo, anticipando constantemente el momento en que puedas llegar a casa, que no haya nadie, que puedas por fin consumirlo? Estas preguntas pueden darte una idea sobre algunas de las principales señales de alarma. ¿Qué es lo que te gusta de no por?